Un segundo, diez segundos. Y ahora sí, os digo que, por favor, se compone con un buen aplauso de la carrera de la categoría. Y ahora sí, todas las más grandes cosas que le pasan a nuestro barrio. Y ahora sí, todos los equipos, los equipos, los equipos y los equipos. Y además, porque no, la cosa que se va a permitir, es una carrera con un mil pedazo. Con un mil pedazo, desde la punta, hasta el último, desde la carrera, en el que cierra la fiesta, mil veces. Quince segundos, y cuando se quita el joven, no nos va a ganar. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, seis, tres, dos, uno, y ya está. Dez, nueve, ocho, cuatro, ocho, seis, tres, ocho, seis, cinco, seis, 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 ocho, cinco, seis, seis, 그 outputs. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!